hola a todos bienvenidos a mi canal de lecer manualidades esta es mi tienda aquí es mi taller y bueno hoy os voy a realizar pues este bonito trabajo que es una un tarro bueno un florero de cristal que lo vamos a realizar como si fuera cristal de murano una imitación como si fuera ese tipo de cristal que lo hemos realizado con pinturas de cristal las lacas de cristal y nada más y bueno lo hemos puesto pues esto estas piedras todo adorno por la parte de abajo mirar qué trabajo más bonito que proyecto más bonito un jarrón muy bonito o un adorno simplemente para poner en cualquier punto de casa pues ya sabéis suscribiros a mi canal compartirlo con vuestros amigos de las redes sociales y darle a recibir notificaciones y bueno vamos dentro a mi taller y vamos a realizar este bonito trabajo darle al like por nada vamos a realizar este trabajo y bueno en principio bueno pues es esto ya lo veis como está sin pintar es un un tarro un jarrón lo que queráis de cristal y en este caso pues ya sabéis que lo vamos a pintar por aquí dentro nada un trabajo bonito y muy fácil de realizar ya lo veréis ahora bueno lo primero que hay que hacer ya lo sabéis como siempre es limpiarlo con alcohol para quitarle el excedente de grasilla entonces lo que vamos a hacer es por limpiarlo bien por dentro sobre todo por dentro con alcohol y una vez que esté limpio pues empezaremos a pintar pues nada ya lo hemos limpiado con alcohol ahora lo vamos a decorar por dentro con las pinturas estas que son lacas de cristal en este caso son al alcohol es de la marca esta bueno esto es en españa pero bueno en cualquier lado del mundo pues cada casa tiene sus propias pinturas pero bueno que son lacas de cristal da igual que sea el alcohol al disolvente al agua lo que importa es que sean que sean muy diluidas para que puedan escurrirse bien bueno ahora lo que vamos a hacer es ponemos debajo una bolsa de plástico en este caso cortado una bolsa de la basura a la mitad le abierto porque lo que vamos a hacer es un poco guarrillo y entonces pues nada ahora lo que vamos a hacer es poner gotas así con el propio bote gotas de cristal no se ve muy bien con este fondo que he puesto pero es que claro es un poco guarrillo el tema y ahora pues nada dejamos que estas gotas vayan por ahí abajo veis como van yendo corriendo 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 y lo que voy a hacer es poner también he puesto un color azul turquesa y voy a poner un color malva también esto es súper fácil esto lo que eso es un poco guarrillo diría yo y ahora pues así pero como lo hacemos por dentro lo bonito que tiene esto es que el brillo del cristal que nos va a quedar por fuera pues dice más bonito que si lo hacemos por fuera pero bueno tiene que ser así cosas un poco grandes hombre en una botella también lo podéis hacer pero bueno es un poco más trabajoso ahora le doy así para el otro lado y vamos a hacer todas las caras y una vez que esté todo lo dejaremos secar porque esto tarda un rato en secar y luego pues le pondremos el otro color pero bueno ya veis cómo queda y ahora bueno vamos a realizar las otras caras bueno ya estarían todas y ahora lo que hay que hacer es bueno lo vamos a dejar gote gotear un poco para abajo es un poco guarrillo ya lo dije y os queda pues al azar lo que sea es decir que quedar queda muy bonito es muy vistoso pero queda al hacer lo que sea aquí como nos ha quedado todo un poco entero lo que voy a hacer es echarle unas gotas de alcohol por el medio para que haga un poco más de chorretón porque me gusta como este lado que haga así hecho retones no sé si se ve bien porque como el tema del plástico tan oscuro por abajo pero es que claro y os aconsejo que si queréis poner guantes ideal porque mira cómo se ponen los dedos a ver vamos a dejar así que chorre que chorre que chorre y ahora le voy a echar unas gotitas de alcohol aquí porque esto aquí me gusta que vaya un poco más abierto y el alcohol pues le hace que haga como aguas incluso las gotas de disolvente también aunque sea de alcohol con el disolvente también reacciona y con el alcohol y hace otro tipo de efectos que ahora no lo veis pero cuando se eche la otra pintura la blanca que le vamos a poner blanco pues se verá mejor lo que sí para echar el blanco hay que dejar secar muy bien estas pinturas que hemos echado ahora voy a echarle también unas gotas de disolvente para que abra un poquito más el disolvente lo he cogido con una pebeta de estas que es más práctico que andar ahí goteando con el bote del disolvente y entonces pues lo que hago es echarle ahí las gotitas y aparte pues se hace mejor y ya veis que empieza también a abrir bueno es que realmente muy mucho pienso que no se ve pero es que no tengo otra manera de le voy a echar así las gotitas por ahí con disolvente para que haga otro efecto diferente es una guarrada bueno ahora ya está lo dejaremos secar todas las horas que haga falta porque aún le lleva un ratillo secarse y luego le echaremos la pintura blanca también de cristal y bueno estaría listo nuestro trabajo es muy fácil de realizar y es muy vistoso para poner de adorno pues en cualquier estantería de casa o en cualquier rincón en una entrada eso sí no vale para bueno en este caso con este tipo de pinturas que son esta pintura también vale para cocer en el horno si lo coces en el horno de casa sí que valdría para llenarlo de agua y ponerle pues unas flores pero bueno también así simplemente de adornos y nada también queda muy bonito pues nada lo dejamos secar hasta él no sé qué tiempo le va a llevar en realidad pues son más bien son horas porque este tipo de pinturas y aún encima metidas aquí dentro pues le lleva un poco más de tiempo pero nada el tiempo que le lleve y cuando esté listo pues continuaremos un consejillo otra cosa que se me acaba de ocurrir llenando la pebeta de la pintura de cristal porque iba a hacer con echarle más chorretes de disolvente llenando la pebeta se me ocurrió llenarla con esto y mirar qué fácil y qué chulo también queda porque hace sus chorretones ya sabéis otro truco si tenéis unas pebetitas de estas que se utilizan también mucho para la repostería pues ya sabéis utilizarlas para hacer este tipo de guarradas otro truco dejarlo escurrir apoyado sobre algo para que no quede justo pegado a la base es decir al plástico entonces le he puesto dos taquitos de madera por debajo aquí para que escurra y que no y que se se seque por dentro porque si lo tapáis definitivamente no 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 tiene ventilación o si queréis dejarlo pues así al revés eso ya como queráis con este que ya está completamente seco lo que vamos a hacer es echarle placa de cristal de color blanco y también en este caso es para cubrir entonces ya pues a lo gordo porque es para ponerle el fondo blanco para que destaque lo que hemos hecho entonces ahora simplemente es manejarla por todos los lados para que nos quede todo 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 pintado de blanco por dentro y ahora pues se va viendo un poco más ya lo que lo otro que hicimos y en este caso pues como tiene el brillo del cristal pues queda buenísimo y ahora hay que darle vueltas y vueltas y vueltas para teñirlo todo de blanco a veces pues a lo mejor con una mano no lleva voy a coger otro frasco que éste se me ha acabado y continuaremos mira bueno con lo que tengo aquí abajo que tenemos ahí un montón de ella ya mirad lo que hago es traerlo 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 hacia adelante a pintar todo es jugar con el líquido aquí dentro guau que se me va y teñir todo de blanco es jugar un poco con el líquido aquí dentro para que nos vaya cubriendo todo de blanco vale con ese líquido que tenemos y luego ya lo que va quedando pues ya veis es esto parece como estos cristales de murano que están hechos al natural así pero nosotros lo que hacemos es un poco una imitación pues nada ya está seco mirad que bonito queda así con efecto como si fuera cristal de murano ya veis que chulo por dentro queda todo así pues azulito brilla porque también brilla la pintura y ahora lo que vamos a hacer es por fuera en la parte de aquí abajo le vamos a colocar pues estas piedras o sea las vamos a pegar todas así aquí alrededor para adornarlo un poquillo y las pegaremos con silicona caliente que se pegan súper pronto súper fácil o súper todo lo que hacemos es ponerlas así y simplemente pues es una decoración y ahora lo que vamos a hacer es pegar absolutamente todas estas piedras que ya las tengo aquí estas piedras yo las he comprado en un chino pero bueno a veces en las tiendas estas de decoración como las de mi casa casa y todas estas pues suele haber este tipo de piedras que se venden mucho para las cosas del baño y yo las utilizo pues para cosas de decoración así que ya sabéis pegamos todo por aquí alrededor ¿vale? y locks ¡Gracias! 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 Pues nada, ya está rematado. Mirad qué bonito queda. Un jarrón muy bonito para poner en cualquier punto de casa de adorno. Si queréis meterle algo, pues podéis meterle algunas flores secas o lo que queráis. Y si no, pues nada, simplemente así que queda bonito de adorno en cualquier estantería. Ya sabéis, si os gusta este trabajo, compartidlo con vuestras redes sociales, con vuestros amigos de las redes sociales y suscribiros a mi canal, darle a la campanita de recibir notificaciones y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este trabajo y ya sabéis que si queréis preguntarme cualquier cosa, alguna duda que tengáis, pues ya sabéis, me dejáis un comentario. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Darle al like! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!